hola gente no me rodeo mucho hoy vamos a seguir haciendo el unboxing o vamos a abrir y ver lo que tenía en estas dos cajas sorpresa que nos faltaban de las cuatro que me piden zavi estas de febrero de 2021 y estas de marzo de 2021 o sea que no son excesivamente viejas las otras y quedan del año pasado y vamos a ver qué tal están bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a torridios house bueno voy a dejar la caja de marzo de 2021 para abrirla luego porque esta es de febrero y esta merece ser abierta antes vamos a ver qué tienen estas cajitas sorpresas la verdad que de las del otro día no estaban nada mal sobre todo la que traía la figura de batman estaba bastante chula bueno como veis también viene en la típica caja de embalaje no tiene nada especial no es una caja como estas grupos que se dan la vuelta y aparece algo guay no es simplemente una caja de embalaje siempre como siempre y vamos a ver qué hay por aquí y vamos a ver qué hay bueno en principio vamos a coger lo primero que he pillado es una cosa que expone money world do it yourself multicolor edition no sé es una especie de vaca para pintar money money world bueno ven aquí con unas pegatinas ah bueno aquí unas pegatinas para poder aquí para hacerte una plantilla de cómo quieres hacer tu vaca pues es bueno es una vaca de vinilo para pintar pues eso una vaca de vinilo y con un cubo aquí de pintura bueno una vaca una vaca para pintar un rafi o el vale vaca que más tenemos por aquí harry potter una especie de cuadernito de harry potter no sé si se ve bien qué es esto un notebook a 6 bueno pues un notebook de harry potter son tres cuadernitos cada uno de un color que están atados aquí con un cordelito y bien estos cuadernitos los propietarios para apretir forward school uno con unas gafitas ahí uno con un búlco ahí y otro que pone hoax y realmente son pues esto pues lo típico para tomar para tomar notas son todos iguales con el fondito pim pam pim pim pam pum bueno pues igual tres muñeces de harry potter la que dejar como estaban exactamente con su fajita la vaca con los cuadernitos estos de tomar notas de harry potter que más viene por aquí viene una figura de back to the future una figura pixel una pixel figura de estas de una tal Lorraine Lorraine de Reyes al Futuro bueno vamos a ver qué es esto bueno viene este tipo de figura que es una figura pixel es como un monigote pixelado en plastic curry bueno un monigote extraño de lo rey muy bien una figura que obviamente querría tener casi todo el mundo esta lo dejamos con su cajita que más viene por aquí bueno viene la clásica camiseta en este caso es una camiseta de Zelda mira no si antes una camiseta de Zelda bueno una camiseta negra de Zelda mmmmm un poco sencillota un poco sencillota la camiseta, pero bueno es lo que hay, que más viene, vienen dos tonterías más voy a sacar esto viene viene un Funko Pop bastante feo de Yawks Mandíbulas o como se llama este tío de 007 bueno, un Funko Pop del montón de Chichinago es que no voy a sacar, es bastante feo por cierto es un personaje bastante feo bastante cutre bastante rindo y por último ¿qué más viene? Uy, viene aquí una figurita una figurita igual de fea, un Binimates un Binimates de Diamond Select Toys, un Binimates de Shazam tiki 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 bueno, este sí que lo voy a sacar vamos a ver cómo son los Binimates me parecen curiosos los Binimates siempre vamos a ver cómo es un Binimates de Diamond Select, Diamond Select hace unas figuras super chulas como bastantes sobre todo las Madred Gallery y vamos a ver sus famosos Binimates a ver cómo son pensaba que eran mucho más tiki ahora que lo veo es bastante tocho el muñeco de este a ver Binimates bueno, pues es una especie de click entre click Argan Boys y no sé qué más que por cierto no tiene ninguna articulación bastante bastante feuchete este Binimates de Shazam bueno, un poco un poco así, así esta caja sí que tiene varios complementos pero es un poco basurilla digo, es un poco tristona bueno, pues en principio esto es lo que traía esta caja sí que es cierto que tiene un, dos, tres, cuatro, cinco, seis cosas pero la que es un poco una vaca para pintar unos cuadernitos de patrañosos de Harry Potter una figura de Back to the Future de los Reign de Pixel un Funko Pop de Chichinago que no quiere nadie una Binimates de Shazam bueno aquí está es mi primera Binimates la de meter en mi colección de monigotes de recuerdo pero son bastante es como un Lego gigante la verdad en fin es un poco chustilla lo que venía en esta caja y luego esta camiseta de Zelda pues la verdad es que tampoco es que bueno bueno así, así negra y tal tampoco es que me haya convencido mucho bueno bueno no sé mucho, mucho esta caja no me ha gustado vamos a ver si la siguiente mola más porque esta es un poco chufi, chufi bueno pues vamos a por esta segunda caja a ver si es un poco más interesante que la primera porque la primera era bastante bastante triste y a ver que tiene esta caja bueno en principio lo primero que veo una figurita de Batman de la Justice League de la colección Hero Cross bueno una figurita de Batman enana Hero Cross es la la marca Mini Hybrid Metal Figuration let ice die cast body magnetic feet possible action figure aquí tenéis la figura incluso viene con dos manitas viene con dos manitas de más ven aquí Batman aquí está Batman es cierto que es de metalito es cierto también que tiene los estos imantados tiene ahí dos imanes a ver aquí está Batman con sus pies imantados esto hombre está 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 simpática mejor que el mini mate este de sazán y luego ponía que tenía los ojos que se iluminaban opa vamos así bueno pues aquí está aquí está la figura de Batman con los ojitos iluminados aquí se ve un poquito mejor pues Batman oye pues pues está gracioso otra figurita de Batman que añadiría a mi colección de Batman que si ya estaba petada el otro día he podido meter el minico como buenamente he podido ahí pero bueno esta es la pose más elegante que le he podido poner a este Batman voy a sacar aquí la de Manuka que más hay cura una camiseta de una camiseta de Megazord de los Power Rangers aquí lo tenéis no está mal a ver es un poco sencilla pero bueno por lo menos por lo menos es gris no es la típica negra que ya negra ya tenemos bastantes una camiseta de Megazord que más viene ahí dentro vienen dos cosillas más viene viene una figura de Fortnite una figura de Fortnite de ¿estas son de McFerling? si no me equivoco no recuerdo que marca hacía estas sí de McFerling Toy yo la verdad es que no soy mucho de Fortnite he jugado un poco pero si no es más malo que el sebo y me matan en los dos segundos bueno voy a sacar la pataca voy a dejar esta caja aquí por un momento solo queda una cosilla más voy a vamos a abrir esta figurita a ver que tal es unos complementillos ahí el señor un arma un bastón dos pistolas y una chica bueno pues aquí está la figura con el martillo pilón la pistolita y tal bueno la verdad es que me las esperaba de peor de peor calidad estas figuras de McFerling no está mal en cuanto a calidad no es que el bicho me guste nada no es feo no es feo una cosa es una figurilla yo no sigo Fortnite es bastante malo ya lo digo pero no está mal la figura material digital está bien se abre así de patas y hace así y tiene aquí articulaciones y otra y bueno por eso es esta es esta Kufig de Cyclops a ver si se ve bueno trae una Kufig de Cíclope que vamos a sacarla bueno pues ya estoy viendo la figura esta Kufig ya os he dicho muchas veces que a mi me encantan las Kufig tengo bastante Kufig es más tengo una de Wolverine que sale también con esta base esta peana porque esto es una serie que sacaron Quantum Mechanics o sea las que hacen las Kufig de los X-Men y esta está muy bonita también Cyclops me gusta muy buena figura la verdad muy chula estupenda bueno y estas eran las dos cajas las dos cajas que faltaban por abrir a veces salen mejor otras veces salen peor creo que la segunda caja compensa a la primera porque tenía ven aquí que no se te ve que no se te ve está aquí el pobre Batman escondió que no se te ve que vamos a poner aquí a Batman encima aquí está el tío retozando este Batman aquí lo vamos a poner aquí a ver si puedo poner con las pinas colgando así vale vamos a poner aquí a Batman con las pinas colgando bueno pues esta segunda caja compensa a la primera caja obviamente tenía este Batman la figura de Fortnite que aunque ya os digo yo no soy muy de Fortnite pero claramente es una figura que tiene bastante calidad tiene calidad suficiente tenía esta camiseta de Megazord tenía esta figura Kufij bueno pues claramente compensa una caja que trae una vaca para pintar un Vinnie Mae de Shazan que bueno un Vinnie Mae de Shazan que vale una figura de Lorraine estilo pixel y bueno back to the feature pero vamos y nada vale para nada un Funko Pop horripilante de de Jaws muy bien ya lo tiraré ya lo regalaré ya lo sortearé muchas cosas de estas que no quiera pues seguramente hago un sorteo y las regale y nada más nada más ya os digo yo creo que está bien por el precio que ha costado todo esto son 20 euros entonces pues oye realmente sí que está compensado sí que compensan estas cajas por el contenido que tiene si compras dos y te sale todo esto comprando una y que te salga la vaca para pintar pues no lo sé pero vamos es lo que hay bueno pues acabo esto si os ha gustado el vídeo dejadme en los comentarios si no os ha gustado el vídeo dejadme en los comentarios si os gusta el contenido como siempre digo por suscribiros si no os queréis suscribir no os suscribáis ya sabéis que es gratis es gratis no cuesta nada suscribirse pero si os queréis suscribir pues no suscribáis para ver a un tío viejo como yo diciendo chorradas y enseñando monigotes feos pues nada nada falta que os suscribáis y nada más venga nos vemos en un próximo vídeo en un próximo unboxing o lo que se me cura hasta luego chao pues aquí sigo intentando asimilar asimilar esto de las cajas es que estaba viendo el tema de la vaca que ya te podían haber aducido a ti los marcianos maja pero aquí pone puedes dibujar sobre Raffi Raffi es la vaca puedes pintar sobre Raffi puedes usar lápices puedes usar bolígrafos lapiceros y ceras sobre Raffi pone cosas a Raffi en sus pies también puedes poner un sombrero en la cabeza o simplemente puedes dejar a Raffi solo y puedes mantener a Raffi cerca de ti para ayudarte para que te comas tus vegetales no entiendo muy bien no entiendo muy bien como la vaca nos va a ayudar a comer los vegetales pero oye eh venga la verdad es que al final me va a morar la vaca porque me parece simpática y graciosa pero no es que terminas de sacar las cosas de las cajas y esta sorpresa y te pones a pensar que ahora donde meto toda esta borralla tengo claro que tengo hueco para las Cufir este Batman va a mi sección de Batman la figura de Fornales va a volver a su caja y se va a pagar algún sorteo o algo el Binnie Mae de Shazan seguramente me lo quede porque bueno es curioso es cierto que es una figura de pacotilla es un lego gigante pero bueno me lo quedaré más que nada por tener un Binnie Mae de estos que no tenía ninguno algo lo dejaré ahí con un Funko Pop que tengo de Shazan creo pues se quedará ahí con él y el resto no lo sé el resto es que el Funko Pop directamente a la basura la figura de Lorraine pues ya está la verdad es que muchas de estas cosas las meteré en una caja y yo creo que las sortearé se llamará super mega caja sorpresa guay del Paraguay llena de cosas super chulas que cualquier persona querría tener y yo creo que haré un sorteo y lo meteré todo y alguien se llevará un fantástico lo que de morral digo de cosas super chulas y nada más nada más doble despedida doble sección de chorradas sin fundamento y nos vemos en otro vídeo hasta luego chao adiós adiós